¿Ustedes tienen gente chismosa en sus vidas? Pues cuando les vengan con chismes, pongan en práctica tres filtros. Tres filtros que les voy a enseñar aquí en este video. Se llaman la prueba de los tres filtros de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino un chismoso a encontrarse con el gran filósofo y le dijo ¿Sabes lo que acabo de escuchar de tu amigo? Sócrates le respondió Un momento, antes de que me cuentes, quisiera hacerte la prueba de los tres filtros. El chismoso respondió ¿Filtros? ¿Cómo así? ¿Qué filtros? Sócrates respondió Sí, antes de contar cualquier chisme de otro, es muy bueno filtrar lo que se quiere decir. Yo lo llamo el text de los tres filtros. Y el primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? El chismoso respondió No, no creo... No, no comprobé. Solamente lo escuché. Sócrates respondió Así que no sabes si es verdad el chisme. Continuamos con el segundo filtro, la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno o malo? El chismoso respondió No, al contrario. Es el chismo del año, es algo malo. Sócrates respondió ¿Quieres contarme cosas malas de él y ni siquiera sabes si es verdad? Tal vez te puedas salvar con el tercer filtro. El tercer filtro es la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? El chismoso respondió No, no creo que sea útil. Entonces Sócrates concluyó Lo que querías decirme de mi amigo No es ni cierto, no es ni bueno y tampoco es útil. ¿Por qué querías decírmelo? No sé. ¿Porque yo soy chismoso? El chismoso siempre exagera. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. No dejen que los chismes dañen sus relaciones y afecten sus vidas. Mantener las confidencias te permite conectarte con otros de manera saludable y genuina. Cuiden muy bien sus palabras y no destruyan a nadie con ellas y menos si ni siquiera saben si son ciertas. Recuerden que muchas veces, en el mayor de los casos, la vida se encarga de devolverlas y sazonadas con el mismo... Y repitan conmigo. No debo meterme en lo que no me importa.